Buenas damas y caballeros, sean bienvenidos a más un episodio de Delicious Live. Aquí yo te enseño las técnicas y los conceptos para que crezcas tu producción musical y la consigas hacer con la calidad máxima como los grandes productores de todo el mundo, los grandes artistas. Para aquellos que no me conocen, yo soy Yamba Carreza, soy dueño de Delicious Recordings, uno de los celos que más vende Tech House en el mundo. Y bueno pues, hoy estamos aquí en el episodio número 22, en el cual vamos a hablar sobre la construcción de tu plan artístico para 2022. ¡Qué bonito, ¿no? Y pues, vamos a comenzar hoy día con, ¿qué es un plan artístico? ¿No? Es una bella pregunta que yo mismo me hice hace mucho tiempo atrás, la verdad, y me di cuenta que sin un plan artístico, la verdad, no tenemos nada en nuestra carrera musical, ¿no? Entonces, prácticamente, el plan artístico es organizarse, organizarse consigo mismo como profesional. Si uno quiere llevarse esta carrera como algo profesional de por vida, hay que hacer planes. Y no es solamente, o sea, las personas confunden mucho que el plan artístico en sí es solamente hacer música y la música me va a llevar hasta los cielos, etcétera, pero no es solamente eso. Existen varios tipos de planes, ¿no? Que vamos a estar trabajando, que vamos a pensar hoy día juntos. ¿Y qué tipos de planes existen, no? Los planes son planes de lanzamientos, planes de producción, planes de comunicación, y planes para fechas, para lugares donde quieras tocar, ¿no? En tu carrera para 2022. ¿Y por qué hacer un plan es tan importante? Porque si uno no hace un plan, al final del año uno hizo un montón de cosas y no supo nada de lo que hizo, ni se acuerda de lo que hizo y piensa, pucha, no hice nada este año. Y cuando uno anota las cosas, hace planes, organiza las cosas bien bonitas, pucha, al final del año uno mira así y cada uno de los checks, o sea, check cuando uno consigue, ¿no? Lograr uno de los objetivos anotados dentro de tu plan, ¿no? Hay una analogía que yo tengo aquí, que la tengo hasta anotada aquí, que es sobre la película Alicia en el País de las Maravillas. Alicia le pregunta al conejo, ¿no? ¿Por cuál es el mejor camino que puedo ir? Le dice. Y él le responde, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, no lo sé. Y el conejo le responde, entonces cualquier camino sirve. Justamente esa es una analogía que podemos utilizar mucho en nuestro plan artístico hoy en día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planear, tener ideas hacia dónde queremos llegar. Y cómo podemos, o sea, ¿cuál es el mejor momento? Digo, ¿cuál es el mejor momento para hacer un plan artístico? Bueno, el primer mejor momento fue ayer. El segundo mejor es hoy día. Y bueno, pues el tercero mañana, ¿no? Pero yo me quedo con el segundo, ¿no? Porque si no lo hice ayer, mejor hacerlo hoy día, ¿no? Y eso es lo más importante de la parte del plan. ¿Cómo planear? Vamos a descubrir eso en instantes. ¿Cómo vamos a hacer un plan artístico dentro de nuestra carrera, no? Pero primero vamos a hablar sobre lanzamientos, plan artístico de lanzamientos. Si tú ya produces, ya haces música, hace un buen tiempo y piensas firmar en ciertos lugares, en ciertos sellos discográficos, hay ciertos planes que vas a tener que hacer, ¿no? Para poder llegar a estos sellos discográficos. Vas a tener que escribir y decidir cómo llegar a ellos, ¿no? Pensar en eso. Luego tenemos el plan de producción. ¿Qué estilo de música me gusta realmente? ¿Cuál es la línea musical que yo quiero seguir? ¿Cuál es el concepto o el género musical que yo quiero hacer? Eso necesita de un plan. Porque al comienzo de la producción es normal uno estar perdido, no saber a dónde apuntar. Ah, quiero hacer melodic techno aquí, quiero hacer un poquito de tech house, quiero hacer un poco de house, quiero hacer reggaetón, quiero hacer esto y aquello. No importa a dónde tú quieras ir, con tal de que lo planees de una forma concreta y te decidas, ¿esto es lo que voy a hacer? Excelente. ¿Puede ser eclético? Claro que sí. Cuanto más géneros musicales sepas, mejor aún, ¿no? Porque hay miles de ofertas de tipos de trabajos con la música, no solamente con tu producción propia, como producción para otros, ¿no? Y cuanto más uno sabe, mejor. Pero si estamos hablando de artístico personal, yo siempre te voy a aconsejar de hacer un plan. Ah, digamos que a mí me gusta lo melódico y me gusta el tech house. Quiero juntarlos y hacer esto. Entonces vamos a hacer un plan y vamos a hacerlo. Luego tenemos la comunicación. Comunicación, a lo que me refiero con comunicación es ser social. Somos seres humanos. Los seres humanos son sociales por naturaleza. Entonces lo primero que hay que hacer es socializar. Si hay clubs o fiestas cercanas a tu casa, a tu ciudad, ve. Conoce gente, gente que le gusta lo mismo que a ti. Tal vez consigas encontrar, conozcas a alguien influyente de la escena de la música electrónica, como por ejemplo un agente. Yo final de semana pasado, por ejemplo, viajé a una ciudad que es una hora y media de aquí, que se llama Joinville, Joinville en inglés. Y conocí a muchas personas del medio de la música electrónica de aquí en Brasil. Y es muy loco porque me volví muy amigo de Fancy Inc. Que yo ya los conocía, pero no era muy amigo. Ahora ya lo soy gracias a que fui y socialicé con ellos. Me volví muy amigo de Meca, que es un productor muy grande aquí de Brasil también, que trabaja con Vintage Culture. Me volví muy amigo de varios otros que también hacen partes de agencias, de fiestas, que hacen fiestas, de todo un poco, ¿no? Y socializar es muy importante. Y dentro de la comunicación, no solamente socializar físicamente, real, así, cara a cara, sino que también estamos hablando de las redes sociales. O sea, estar activo en el internet, estar activo todo el tiempo en las redes sociales, postear un stories, miren, estoy haciendo una musiquita sin miedo alguno, nadie te va a juzgar. Y si alguien te juzga, por lo menos esa persona no es quien está pagando tus cuentas, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, lo importante es perder el miedo, mostrar la cara, estar en las redes sociales todo el tiempo, haciendo música, mostrando sus lanzamientos, mostrándole a los amigos, invitando a la gente a que conozca un poco más de tu música, también un poco de tu día a día, porque no todo el mundo quiere saber solamente de música, pero también quieren saber sobre qué es lo que haces, ¿no? Ah, no sé, final de semana me fui a una laguna a tomar un baño, saqué un videíto ahí. Buenas, chicos, estoy aquí en la lagunita, escuchando mi musiquita hoy día, y que tenga un final de semana muy bonito. Cosas simples como esas hacen todo un cambio en la carrera de un artista, y es muy importante, porque los fanáticos quieren saber qué es lo que este artista está haciendo. Puede ser que tú, en este comienzo, no seas, wow, una estrella, un gigante famoso, pero vas a hacer música, y quién sabe puede llegar ese momento. El día de mañana alguien escucha tu música, y no te conoce, pero escucha la música, y dice, wow, qué musicón, qué musicón, qué musicón, quiero saber quién es esta persona el día de mañana. Entra al Instagram, al Facebook, no sé, y busca a esta persona, y si encuentra un perfil que no tiene nada, va a decir, pucha, ¿qué voy a seguir aquí? Nada. En cuanto, si van a un perfil que está más completo, ah, otra historia, ¿no? Va a los stories, no sé, la persona está ahí en su casa, haciendo una musiquita en su estudio, ah, mira qué cool, lo voy a seguir, qué súper, buenísimo. Y ya nos estamos saliendo un poco de lo que es plan en sí, pero quiero que entiendan que las redes sociales en sí, son partes del plan artístico. O sea, si este año no fui activo en las redes sociales, el año que viene lo voy a hacer, y hay que planearlo, escribirlo, y decir, ponérselo como objetivo de vida, para que suceda. Y ahora vamos a la parte de los planes de fechas para tocar. ¿Dónde quiero tocar el día de mañana? Seamos realistas también. Si soy un artista nuevo, no puedo decir, poner en mi lista, ah, este año voy a tocar en Tomorrowland. No, tampoco, ¿no? O en el Ultra, o en Greenfields. No, por el amor de Dios, seamos realistas. Tampoco es que todo te lo van a regalar desde un comienzo. Hay que luchar. Y para eso hay que hacer planes. Entonces, siendo realista, ¿no? Vamos a pensar, ah, en mi región existen ciertas fiestas que me gustan, que parece que son bien buenas, y contratan para hacer warm up, por ejemplo, a artistas nuevos, a nuevos productores, abren espacio. Ahí es donde yo quiero apuntar el día de mañana. Ah, ¿soy un artista que está un poco más relevante en la escena de la música electrónica? Bueno, entonces pensemos un poco más grande. Ya he tocado en ciertas fiestas que yo ya quería tocar, ahora quiero tocar en unas más grandes todavía. Perfecto, excelente. Es ahí a donde vamos. Siempre siendo realistas. Ahora, aquí yo tengo anotado dónde las personas siempre se equivocan a la hora de hacer un plan artístico. Piensan que van a llegar a tocar en todos lados, que los van a contratar para tocar aquí, van a viajar por el mundo solamente estando en el estudio, encabernado, así haciendo música. Ah, no voy a salir de mi casa, voy a hacer música, que mi música hable por sí misma. No es solamente hacer música. Hay muchas cosas por atrás de la producción musical, como, por ejemplo, los planes, ¿no? Como les dije antes, si firmas una música, por ejemplo, de nada te sirve agarrar esa música y, bueno, lanzó la música e hice un post en mi Instagram, y dije, está a la venta, y voy a esperar aquí, sentado, echado en mi cama, voy a esperar así que explote de plays y me llame, aquí con el celular en mi mano, aquí, miren, lo voy a tener aquí en mi mano, esperando a que me llamen de Estados Unidos para ir a tocar en, en, en el camp out de Dirty Bird. No, no funciona así. No es así como funcionan las cosas. Entonces, cuando uno hace un plan de lanzamiento de música, uno tiene que pensar, pucha, eh, ¿a dónde quiero llegar? Quiero que tenga bastante play, quiero que mucha gente la escuche, pero sin hacer nada, no llega nada, ¿no? Entonces hay que hacer planes. Ah, para este lanzamiento voy a decidir hacer, tres videos interactivos, en el cual estoy tocando en una máquina o un video chistoso de un meme, no sé, lo que ustedes quieran, sean creativos siempre, ¿no? Yo no soy mucho de usar memes para ser sincero, pero sirve. La creatividad no hay, no tiene límite, ¿me entienden? Entonces, este, eso, ¿no? Cada lanzamiento en sí tiene, tiene que tener un plan. Ah, quiero hacer tantos videos, voy a gastar un dinerito aquí en una promoción de esta empresa que encontré en internet para que me le, me la pongan en su website, playlist, esto o aquello, ¿no? Para que la música no sea solamente un lanzamiento, no se olviden que son ocho mil músicas más o menos que salen por día a la venta, más o menos, como golpearse de frente contra ocho mil músicas, ¿no? Hay que ser diferente, hay que hacer algo que los otros no hacen, y no te preocupes, de los ocho mil no son todos que hacen un plan bien hecho, y es por eso que no es tan difícil así destacarse en este mercado si uno sabe planear. Planear como los avioncitos. Bueno, lo mismo sucede para los celos discográficos. ¿A dónde quiero llegar? ¿A cuál celo discográfico quiero llegar? ¿Cómo llegar a ese celo discográfico siendo realista? No voy a decir que comencé mi carrera ahora mismo y quiero ir y firmar en Universal Music o en Sony Music, que es un major label. No, a no ser que seas muy amigo de los dueños, o te quieran mucho por ahí, o seas hijo de alguno de los que trabaja ahí dentro, lo dudo mucho. No es mi caso, no es tu caso, por lo menos no de la mayoría, y si es tu caso, déjamelo en los comentarios, y quiero saber. Muy buena onda. Entonces, por ejemplo, vamos a decir así, yo soy un artista de Tech House y quiero llegar el día de mañana a Tool Room. Vamos a pensar así, ¿cómo llegaría a Tool Room? Vamos a pensar en la idea de la escalera, ir escalando. Voy a llegar a intentar firmar con sellos discográficos que son próximos de Tool Room. Voy a ver, voy a investigar dónde Mark Knight, que es el dueño de Tool Room, firma, por ejemplo, si es que no es solamente en Tool Room, es un ejemplo, si él firma en tal sello, y vas y buscas ese sello y no es tan grande, porque tal vez Mark Knight es amigo del dueño, o por cualquier sea la razón, o porque le pagaron, por último, porque también firmar tracks de artistas es pago. Yo, dueño de Delicious, pago para muchos artistas que lancen en Delicious, por más de que sean amigos, porque es un trabajo. Y, bueno, imagínense que consiguen este sello, que no es tan grande, van y firman, y van a estar un paso a más de cerca de Tool Room. ¿Por qué? Porque si Mark Knight ya lanzó ahí, él está de ojo en los lanzamientos de este sello discográfico, quiere decir que tienes más un punto, y así vamos subiendo, vamos subiendo hasta que llegamos al punto X donde queremos llegar. Por ejemplo, Delicious Recordings es un punto alto para los alumnos de Delicious Academy. Para llegar allá, primero tienen que firmar con Delicious Rebels, que es nuestro subsello que da abertura a nuevos talentos. Si no consigue, bueno, pues menos un punto, ¿no? Ahora, ¿cómo organizar todo esto? Tanto que he hablado, quiero mostrarles aquí cómo organizarlo. Les voy a compartir aquí la pantalla. Un momento. Y, bueno, aquí pueden ver, ¿no? que está la planilla que les dije, ¿no? Ella se va a encontrar en la descripción de este video. La van a poder bajar para que ustedes puedan utilizarla también y puedan hacer sus planes artísticos para 2022, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí, digamos que para 2022 quiero llegar en Delicious Recordings. Quiero entrar en Repopulate Mars. Quiero entrar en Happy Tecno y Toolroom. Ahora, ¿qué hacer para conquistarlo? Primero, ¿no? Hay que ser fanático. Hay que socializar, seguirlos de verdad. Por ejemplo, socializar con la marca. ¿Cómo se socializa? Agarrando un flyer de un lanzamiento que ellos tuvieron, reposteándolo, marcándolos, comentando en sus posts, mandando inbox, respondiendo, reaccionando a lo que ellos hacen. A toda marca le gusta eso. Y eso te hace ser notado. Por lo menos en Delicious es mucho. Es así, la verdad. También, por ejemplo, estudiar un poco cómo funciona la marca en sí, ¿no? En Delicious, en el caso, nosotros tenemos un subsello discográfico que se llama Delicious Rebels, que es justamente para nuevos talentos, que les abrimos las puertas a estas personas, ¿no? Para que puedan, quién sabe, si firman con Delicious Rebels, si les va muy bien, digamos, dentro del top 100, o vamos a decir que tuvo bastante support y tal, ahí nuestro equipo siempre está de ojo a esos que lanzan, ¿no? En Delicious Rebels, y los que les va muy bien, les abrimos las puertas para entrar a Delicious Recording. Entonces, en otras palabras, una forma de entrar a Delicious Recording sería poder entrar a Delicious Rebels. Entonces, pondría aquí Delicious Rebels. Es un ejemplo, ¿no? Luego aquí tenemos Repopulate Mars, por ejemplo. ¿Cómo hacer, para poder llegar a Repopulate Mars? Tal vez intentando firmar con sellos próximos de Repopulate Mars, por ejemplo. Artistas que ya han lanzado Repopulate, y están lanzando sus músicas en sellos un poco más chicos, o que, por ejemplo, un artista grande de Repopulate, Lifos, si uno va a su set, y escucha alguna música que no es de Repopulate, y ve, y es un sello que no es tan grande, ahí ustedes ya saben, ¿no? De que este sello es uno de los sellos que Lifos, que está de ojo siempre. Entonces, entrar por esas partes también es interesante. Si tienen la oportunidad, ¿no? De ir a sus fiestas, porque muchos sellos escográficos hacen fiestas. Por ejemplo, Happy Tecno en España, si tú eres de España, si tú tienes la oportunidad de ir en una de sus fiestas, intentar socializar con la gente de la fiesta en sí, ¿no? Ir a su fiesta, por ejemplo. No sé si es Barcelona, Madrid, Casting, creo que es Barcelona. Y bueno, así por delante, ¿no? Ahora. Toolroom, por ejemplo. Una idea, hacer parte de una comunidad, como en Delicious, por ejemplo. En Delicious nosotros tenemos eso, lo de la comunidad. Voy a borrar aquí Delicious, y voy a poner aquí comunidad. Hacer parte de nuestra comunidad, en nuestro caso, en específico, ¿no? Te da una abertura mucho más grande dentro de Delicious, porque nosotros siempre estamos de ojo en nuestra comunidad, ¿no? que es Delicious Academy en el caso. Lo que es importante, ¿no? Es hacer preguntas, ¿no? Eso, hablando de la comunidad, más bien, me recordé que es importante, ¿no? Hacer preguntas dentro de una comunidad. A veces tu compañero en la comunidad tiene el contacto correcto del dueño del sello, de alguien que lanza ahí, o a veces tu compañero acabó de lanzar en tal sello que tú querías, y puedes hacer una colaboración con él, y llegar a ese sello. Eso, por cierto, voy a poner aquí al lado de tu room, colaboración. A veces colaborar, hacer músicas con personas que ya firmaron en uno de estos sellos grandes, puede darte una abertura más fácil en estos sellos. Ahora, ¿qué más será? Lugares a los que tú quieres tocar, dónde tú quieres ir, y, digamos, presentarte el día de mañana. Fiesta de tu ciudad. Puede ser una fiesta de tu ciudad, puede ser un festival de tu ciudad, puede ser un club de tu ciudad, para comenzar, ¿no? Por lo menos. ¿Qué hacer para conquistarlo, no? Tal vez, comprar una entrada a su fiesta para comenzar, comprar entradas para la fiesta. Y ir, ¿no? Obviamente, no vas a comprarla y no ir, ¿no? No haría sentido. Entonces, ir a la fiesta, ¿no? Y socializar con estas personas de la fiesta. ¿Quién sabe? Socializas con personas que trabajan ahí dentro, y te puedes hacer amigo de alguien que, qué sé yo, que se encarga del line-up de DJs, por último, y tú ni sabes que es de esa persona. Entonces, más una vez, ¿no? Socializar con las personas de la fiesta. Y lo mismo va para el club de tu ciudad. Puede ser socializar en las redes sociales, también estar atento a lo que ellos lanzan, siempre estar interactuando con ellos, ¿no? Socializar, el de arriba lo voy a poner socializar, pero entre paréntesis, también es la parte digital. Bueno, ¿qué más se puede hacer para poder, este, tocar en una fiesta? Ser recomendado por otros DJs. Hacerse amigo de otros DJs. DJs que ya tocan en esos lugares, que se vuelvan tus amigos, y sepan, ¿no? De tu trabajo, que eres bueno en lo que haces. Entonces, recomendaciones. ¿No? ¿Con quién hacer collabs, por ejemplo? Yamba Carreza, digamos, un ejemplo. En 2022, quiero hacer una collabs con Yamba Carreza, quiero hacer una con Sharam G, quiero hacer una con, no sé, Ángel Heredia. Ahí, uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que voy a hacer para conquistarlo, ¿no? A ver, pensemos. Quiero hacer también collab con, Blake, de Rivera. Oh, por ahí va, ¿no? Tenemos varios chicos ahí que hacen buena producción. ¿Cómo llegar a Yamba Carreza? Voy a tener que investigar, ¿no? Ser un fanático real, entrar en sus redes sociales, saber qué es lo que él hace, con quién él convive, con quién él habla, quiénes son sus amigos, con quién él fiestea, con quién él trabaja. Y tal vez, a partir de estos escalones, de ir conociendo uno por uno, ¿no? Pueda llegarse hasta el artista. El día de mañana puedes conocer una persona que es muy llegada a mí, ¿no? Y habla conmigo todos los días, lo cual es muy difícil de entrar en contacto con un artista grande hoy en día, porque son muchas personas que entran en contacto con nosotros. Lo ideal sería, por ejemplo, no sé, conocí a uno de los chicos del Tasty Team, se volvió mi amigo, y el día de mañana le digo, mi hermano, este track de aquí, ¿tú crees que podría estar bueno como para que Jan lo escuche? Y si él te dice, sí, porque él tiene un buen juzgar, él juzga bien la música, ¿no? Ahí se lo manda a Jan, o a Sharap Jay, o a Ángel Heredia, o a cualquiera, ¿no? Eso no es válido solamente para mí, es para todos. Entonces, ¿no? Ser fan de verdad, socializar, en las redes sociales, ¿no? Es importante socializar, interactuar, ¿no? Reaccionar a lo que los artistas hacen, los artistas están de ojo en ti, ¿sí? Sharon Jay, yo, Ángel Heredia, siempre estamos viendo quién, nos está dando like, todas esas locuras, por más de que no nos dé el tiempo a veces de responder a cada uno y darle su debida respuesta con tiempo, estamos siempre de ojo, y eso es importante. Tal vez, lanzar, en su sello discográfico, puede acercarme de este artista. Si lanzo en Bunny Tiger, puede ser que si mi música es muy buena, Sharon Jay le gusta, y te dice, hey, ¿no tienes otro para que hagamos collab? Lo cual sucede mucho. Comprar su producto. Comprar su producto. Por ejemplo, yo, o Ángel Heredia, nosotros damos clases, nosotros vendemos clases. Si tú compras nuestro producto, nosotros sabremos que tú eres fan de nuestra marca y estás consumiendo nuestro producto, y eso va a hacer que nosotros estemos de ojo en ti. Y si tú tienes producciones buenas, eso va a ser más un punto para acercarse a los artistas. Por ejemplo, salió a la venta la música de Sharon Jay, semana pasada. El día de lanzamiento, uno como real fan, uno baila, compra la música, y bueno, si tú quieres, agarras, y le mandas un screenshot de la compra en su inbox, no se lo postees, claro, ¿no? Se lo mandas en su inbox, muy probablemente que si lo ve, el artista va a decir, pucha, compró mi música, muy buena onda, muchas gracias, te va a responder. Y de ahí eso abre las posibilidades de la conversa, ¿no? De poder conversar con él. Hey, soy muy fan tú, me gustaría, me gustaría mostrarte una música mía, si no te molesta, tienes algún email donde puede enviártela, y por ahí va, ¿no? Entonces, comprar su producto es importante. Y por ahí va la historia, ¿no? Ustedes también tienen que ser creativos, ¿no? Y pensar, hacer brainstorm, pensar, 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 porque esta lista puede ser mucho más llena que esto. Recuerden que esta planilla se encuentra en la descripción de este video, lo pueden bajar, y quiero que los que hacen parte de Delicious Academy en la comunidad nueva, me dejen un post, esta planilla, una foto de su planilla, si quieren, bien rellenadita. quiero ver quiénes hacen la mejor planilla más planeada de las planeaduras. El que tenga el mejor plan para 2022, no sé qué le voy a dar, pero le voy a dar algo, y eso se los aseguro. Y para aquellos que no hacen parte de Delicious Academy, no se preocupen, no pasa nada. Hagan su planilla, sáquenle una foto y mándenmela en mi Instagram, en el inbox, o en el Instagram de Delicious, y nos las muestran. Bueno, recordando, ¿no? Que estas clases que damos, son gratuitas, no todos los martes y jueves, aquí en Delicious Academy, pero, para los que no saben, después de siete días de la clase estar online, también se va directamente a nuestra comunidad en Delicious, y ya no será más gratuita. Entonces, si tú quieres obtener todo este conocimiento en orden cronológica, de una forma ordenada y organizada, y ser exclusivo, o no con contenidos exclusivos de Delicious Academy, es solamente en nuestras clases. Pero, lamentablemente en el momento están cerradas las clases, pero no te preocupes, aquí como dije, todos los martes y jueves vamos a estar dando clases gratis, y bueno, de vez en cuando nosotros abrimos las matrículas de Delicious Academy, y bueno, pues, nada más te queda que ser atento, y estar atento a las redes sociales de Delicious. Te mando un grande abrazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, no te olvides de marcarme en Instagram, con unas super foteles de ahí, a Delicious Recordings, que es lo mismo que a Delicious Academy, a mí, para que te los reposteen. Deja tu comentario en este video, qué fue lo que más te gustó de este plan artístico, y también deja un comentario en mi último post, qué fue lo que más te gustó de esta clase. Te veo en una próxima clase, un grande abrazo, y nos vemos en una próxima fatality. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!